Con Visual Music Z, una guitarra láser que es usada para el tratamiento de trastorno de desarrollo en la coordinación motriz, alumnos de la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ganan el primer lugar en el RoboFest World Championship 2020 organizado por la Universidad Tecnológica de Lawrence de Southfield en Michigan, en los Estados Unidos. Los triunfadores explicaron que el objetivo es mejorar mediante entrenamiento sus capacidades motrices, cognitivas, creativas y de comunicación. El certamen que este año se realizó de forma virtual por el COVID consta de 10 categorías. La delegación mexicana participó en 9, donde obtuvo el máximo premio en la de RoboArts Senior. Los jóvenes mexicanos se enfrentaron a equipos de Estados Unidos, que son tremendamente fuertes de la India, que son tremendamente fuertes de Arabia Saudita, de Sudáfrica, de Hong Kong, entre otros.